Decimos mucho que el amor es dar, que el amor es hacer, que es acción. Pero ¿sabes algo que he pensado mucho últimamente? Que el amor también es omisión. El amor también se entiende por el no hacer. Déjame te explico. Gijek, el filósofo, dice que al amar le das el poder al otro destruirte. Porque cuando amas a una persona, te vulnerabilizas. Te desnudas ante la otra persona, la persona te conoce. Conoce perfectamente cómo hacerte daño. Lo que sea que la otra persona hace, te hace daño. O sea, ya hay una conexión ahí que lo que tú haces afecta al otro. Y lo que el otro hace te afecta a ti. Porque hay amor ahí. Entonces, en este sentido, si te fijas, el amor también es no hacer. El amor es no utilizar ese poder, güey. Y cuando no utilizo ese poder para destruirte, entonces no es un acto. Es una omisión. Entonces, quien también te ama o el amor también se puede entender por no ejercer, no hacer, no utilizar el poder. Que me diste para destruirte, güey. Y el poder que me diste es lo que dijiste. Es que yo lo veo así. Por ejemplo, en el momento que alguien está enamorado de ti, pues tú le puedes decir algo medianamente ofensivo, pero como esa persona te ama, pues va a ser algo enorme. O sea, va a significar muchísimo más que si se lo dijera a cualquier otra persona. Claro, güey. Y sí, tienes razón. O sea, muchas veces el amor se cree como... Solamente se hace, se da, se da, se regala, se dice. Pero también es lo que no se dice, lo que no se hace, lo que no se da. Correcto, es la omisión. Sí, la omisión. Y la omisión es diferente al acto. La omisión es diferente al acto. Sí me explico. Entonces, es a lo que voy. Por eso el no hacer, güey. Sí me explico. Entonces, y digo... Pero creo que muchas veces también se da por hecho que no lo vas a hacer, ¿no? Claro, pero por eso te digo, tú sabes que tienes el poder de destruir a la otra persona. A ver, yo sé que si yo engaño a mi pareja, la voy a lastimar, güey. Claro. Porque ella depositó su confianza en mí. Entonces, yo sé lo que puedo hacer para hacerle daño. O por lo menos sé lo que le molesta a mi pareja, güey. Sé lo que no le gusta. Entonces, yo sé cómo le puedo hacer daño. Pero aún pudiendo hacerlo, decido no hacerlo. Y eso es amor. El amor también se entiende por eso, güey. Por el no hacer. En este sentido, el amor no es solo lo que haces, como normalmente decimos. Sino también lo que no haces. Y en ese sentido también lo que dejas de hacer. Lo que dejas de hacer, correcto. O sea, en esa triada se emerge el amor, ¿verdad? Se demuestra el amor. Puedes dejar de hacer. Puedes hacer cosas por amor. Puedes no hacer cosas por amor. Y puedes dejarlas de hacer, güey. Alguna cosa que... ¿Tienes alguna cosa que tú hayas dejado de hacer por amor? Es una gran pregunta. Es que es una línea muy delgada también porque ya ves que no hay gente que quiere cambiar tu esencia. Claro. Y de que no... Es que soy así. Es que, ajá. No, no, no. O sea, que quiere cambiar tu esencia. O sea, deja de hacer esto porque no me gusta. Pero es algo básico de ti. Totalmente. Por eso digo que la línea es delgada. Porque, pues sí, puedes dejar de hacer cosas por amor. Pero que cosas ya no... 100%. O sea, muchas veces se malentiende, ¿no? Por orgullo mismo. Cuando alguien nos pide que si pudiéramos dejar de hacer algo por orgullo mismo decimos, no, es que así soy. Pero a lo mejor esa cosa que te están pidiendo que dejes de hacer no representa nada esencial tuyo. ¿Sabes cómo? Ya. O sea, creo que hay una delgada línea entre lo que es esencial tuyo. Es parte de tu esencia. Es parte de lo que eres. Y conductas que son aprendidas con el tiempo. Que no tienen nada que ver con tu esencia, sino que están condicionadas a lo mejor a una historia de vida. Pero que se pueden modificar, güey. Y al contrario, que la modificación no te va a perjudicar. Sino al contrario, güey. Te va a beneficiar. Está en el mejor interés. Debería estar en el mejor interés de tu parte que modifiques esas conductas. ¿Sí me explico? Digo, si tu pareja de verdad te ama, te va a decir que hagas o dejes de hacer cosas para que mejores o para que seas una mejor persona. Para que puedan llevar una mejor relación. No lo va a hacer para perjudicarte en teoría. Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que algo sí me... Una modificación que sí me parece como esencial. Que se me hace ya... ¿Algo que hiciste tú o nomás es un ejemplo? No, no, no. Es un ejemplo que se me vino a la mente. No me estoy proyectando por si acaso la gente pudiera pensar que es un ejemplo de tu historia. No, no, no. Pero es un ejemplo que escucho mucho. Me llega mucho. Que está la típica persona extrovertida, ¿no? Que es muy social. Que le gusta platicar con gente. Imagínate que la otra persona siente celos desproporcionados por eso. Porque la verdad es que no cruza ninguna raya. Nada más le gusta platicar con mucha gente. Y la otra persona le pide que deje de platicar con gente. Que deje de ser sociable. Que deje de ser extrovertido cuando vaya a reuniones. Ahí sí me parece que estás atentando contra... Ahí sí. Sí en la justificación de... Esperame, es que yo soy así. Pues me parece que sí es válida. Porque sí. No se trata de... O sea, es parte de tu esencia. El que te gusta desenvolverte, platicar con gente. ¿Sabes? Y ahí sí estás atentando con eso. Ahora, algo... Una conducta que sea un rasgo aprendido. O más bien, algo que no me parece que sea esencial. Que sí pudieran modificarse por el bien de la persona. Digamos, una persona que es muy desordenada en su cuarto, güey. O es muy sucia haciendo las cosas. ¿Sí me explico? Pues, güey. Tal vez, sí te pido como pareja que pudieras... ¿Qué, güey? Ordena tus zapatos, por favor. Podríamos ordenar las cosas. Podríamos limpiar la casa. Pues, no es algo que atenta contra tu esencia. O, bueno, me preocuparía si dices... No, es que yo soy una persona sucia. Espérate, güey. Pues, tú solito te estás condicionando, ¿verdad? Y determinando a ser una persona que seguramente no eres, güey. Entonces, sí se nota la diferencia, ¿no? Entre... Y así mucha gente como muy terca de que no quiere cambiar. Y dice, no, es que pues así soy. Cuando... Son cosas que, a ver, no te cuesta nada realmente hacerlas. Y no va a cambiar. Y está en tu mejor interés. Y está en tu mejor interés, ¿correcto? Digo, también, otra línea de llegada es el que tú, pues... Ya ves lo que se dice de que, no, tienes que amar los efectos de tu pareja también. Amar los efectos de tu pareja, ¿verdad? Sí. Bueno, se dice que hay que amar los efectos de tu pareja. Sí, interesante la palabra. ¿Tú crees que sí? Realmente se pueden amar... Los efectos de tu pareja. Se pueden aceptar. Se reconocen y se aceptan, ¿no? Se reconocen y se aceptan. Claro, pero amar los efectos, ¿tú crees? O sea, haciéndole justicia a la palabra amar. No, la verdad es que yo creo que hay efectos que sí, pues simplemente no te gustan y no te van a gustar. Y no te van a gustar. Y no tienen por qué gustarte, además. Exactamente. O sea, no estás obligado. Ahí te va la distinción. Amas a la persona. Ajá. Y porque la amas, buscas cualquier, como tú dijiste, cualquier cosa para ayudarle a desarrollarse. ¿Quieres que se desarrolle? Entonces, si hay cierta cosita, volviendo al ejemplo de la suciedad y de la desorganización, si hay cierta cosita, ese defectillo, que su corrección o su modificación le va a hacer mejor a la persona, pues si yo amara al defecto, pues ¿por qué lo cambio, güey? Ok. ¿Por qué lo modificaría? ¿Sí me explico? O sea, no, yo amo a la persona. Y porque amo a la persona, creo que está en su mejor interés ayudar a superar esta situación o este rasgo que no le está haciendo bien, güey. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, yo amo a la persona. Con sus defectos, sí. Tiene defectos. Es una persona imperfecta. Pero eso no quiere decir que yo tenga que ser, así, amar a sus defectos. No creo yo. Yo no creo. No sé qué piensas tú. Pues sí, definitivamente. Bueno, es que como que se tiene muy romantizado esto y se escucha muy bonito, de hecho. Pues sí, es más que una... Es poético, ¿no? Es poético, sí. O sea, hay muchas cosas que se escuchan muy bonitas y que, ay, sí, guau. Y repetimos por lo poético. Por lo mismo. Ajá, porque se escucha poético. Pero ya analizándolas, la neta es que muchas cosas son poco prácticas y hasta pueden llegar a ser prejudiciales. Sí. También habría que ver a qué nos referimos con defectos, ¿no? O sea, con... Si nos referimos, a lo mejor yo me estoy yendo a un extremo... Sí, eso es un buen punto también. Sí, sí. Un defecto es de que, ah, pues, no sé. Para alguien pudiera verse como un defecto, por ejemplo, que tenga las cejas muy pobladas, por ejemplo. O sea, ahí sí se entiende. Claro, exactamente. Pero si un defecto es de que cuando se enoja en el coche manejando, se baja del coche y quiere ir a golpear a los otros. Ay, cabrón, pues, espérate. O sea, ahí sí mejor, pues, lo aceptas, pero como lo amas, dices, pues, tal vez hasta lo intentas modificar, ¿no? Justo, lo acabas de describir perfectamente. A eso yo me refiero con defecto. Claro. O sea, esas conductas que son nocivas tanto para la persona como para la otra persona que está contigo. Las otras cosas no me parecen defectos. Me parecen parte de la idiosincrasia. De cada persona. De cada persona, lo que te hace ser... El problema de este tipo de frases es que muchas veces, por generalizar tanto, se terminan aplicando en cosas que realmente ya no está bien. 100%. Siempre pasa lo mismo. Eso es un fenómeno que pasa muchísimo, güey. Por eso, a mí me gusta mucho que tú hagas como ciertas especificaciones, depende del caso. Si pasa esto, pues... Sí, sí, sí. Pues, claro, uno puede reducir, o sea, sí, reducir todo a una variable. Las frases así bonitas y generales, pues, escucha a mi padre. Es que, ay, sí, amor, los efectos. Pero si el defecto es que te golpea... Espérame, sí, güey, ¿cómo voy a amar eso? Sí, claro. Bueno, de entrada ahí no hay amor, ¿verdad? De entrada ahí no hay amor. Qué bueno, ahí te podrías ir ya a otro extremo, ¿no? Decir de que, güey, pues, bueno, a ver si realmente es amor, ¿verdad? En donde, pues, se da esta reciprocidad de actos y omisiones que hacen que se cree el amor. Pues, bueno, tal vez quiere decir que los defectos de la otra persona donde hay amor, pues, no son realmente defectos de ese tipo, porque hay amor. O sea, sería como paradójico decir que en donde hay ese tipo de actos nocivos, como lo que tú dices, golpear o maltratar, pues, sería paradójico decir que ahí hay amor, ¿no? Pues, no, no hay amor ahí, güey, ¿sabes? Entonces, pues, es raro, ¿verdad? Pero sí, se entiende a lo que nos referimos con defectos, ¿no? Bueno, te quería leer algo que leí hace poco. A ver, ¿qué opinas? Está interesante. Mi vida no volvió a ser la misma desde que leí que uno, en ocasiones, no quiere sanar algo que duele porque quizás es el único vínculo que queda con una persona. O sea, güey, qué fuerte. O sea, lo está viendo como que el dolor es un síntoma de amor, ¿no? O sea, yo lo veo así como en el duelo cuando muere una persona, porque es algo que yo he experimentado y muchas personas también. Es como el dolor que estás sintiendo por el duelo de la pérdida de la otra persona es como un síntoma de amor. Es como, ah, ok, sigue importando. Y por eso, digo, en el duelo se da esta ambivalencia en donde, por un lado, quieres sanar, quieres recuperarte, pero por otro lado, no quieres dejar de sentir dolor porque te sientes culpable y que si dejas de sentir, entonces ya te sientes culpable. Exactamente. Eso pasa ante la pérdida, pero a ver, la separación de un desamor también es una pérdida, también es un duelo, güey. Entonces, por ese lado también me hace sentido esa frase. O sea, como que el dolor lo quieres seguir sintiendo porque es una manifestación de que tal vez te siga importando y a lo mejor no quieres la indiferencia. Y si se percibe así, yo creo. O sea, una persona que deja de sentir, imagínate, dos personas se separan y la primera persona que deja de sentir ese dolor por la separación es como, ah, pues ya lo superó, ya se olvidó de él. Y cuando realmente no es así, o sea, creo que el dolor no es el único síntoma. O sea, puede que ya no haya dolor, pero sigas pensando en la otra persona y sigas como que, tal vez de cierta manera, extrañando o queriendo a la otra persona sin que haya dolor. O sea, simplemente ya lo ves diferente. Pero creo que sí se tiene esa visión de que, ah, si se sigue doliendo es porque sigues recordándome a la otra persona y porque la sigues extrañando. Y también me parece que se utiliza, se romantiza mucho como que el dolor, porque es algo, es un asentimiento de como, ah, de desgarro del ser. El dolor es como, ah, estoy sufriendo. Estoy sintiendo mucho. O sea, es como que muy poético. Pero lo raro es que, a ver, si estás diciendo que el dolor como una emoción es lo que te ata a otros, es decir, la manifestación de cualquier emoción hacia otro significa que todavía, de cierta forma, guardas un vínculo, ¿por qué necesariamente tiene que ser el dolor? ¿Por qué no puede ser alegría? ¿Por qué no puede ser agradecimiento? ¿Por qué no puede ser cualquier otra emoción hacia la otra persona, hacia lo que viviste, que no tenga que ser dolor, güey? Algo de que casi, casi infligiéndote a ti mismo. Masoquismo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser dolor, güey? Buen punto, ¿por qué no puedes ser mejor una sonrisa cada vez que voltees a ver todo lo que vienen juntos? Agradecimiento, güey. O gratitud, como dices, ¿no? Gratitud. Sí, ¿por qué dolor? Exactamente. Yo creo que porque es la emoción más inmediata que surge después de que hay una ruptura y ya no la quieres soltar. O sea, como es la inmediata que surge, o sea, no te pones feliz, ¿verdad? Obviamente. No, pues tiene que ver con lo que estás sintiendo en el momento de la pérdida, ¿no? O sea, el dolor de la pérdida, de la separación te duele, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, como es la primera emoción con la que tienes contacto, pues es, por lo tanto, psicológicamente crece ese vínculo y ya no quieres soltarlo. O sea, no quieres soltar el dolor porque ya no quieres soltar la relación, por así decirlo. Exactamente. Sí, sí, sí. Y creo que sí, o sea, creo que también va por ahí. O sea, creo que también es el dolor porque, a ver, cuando es alegría o cuando es otro tipo de emociones como que no se asocia con, ah, un posible reencuentro. Al contrario, se asociaría con una posible superación de la situación. Correcto, correcto. Pero el dolor no. Entonces, como que a lo mejor hay algo ahí en el fondo del dolor que es como que se percibe mientras me duela, significa que, pues, pudiera regresar. ¿Sí me explico? O sea, no lo he superado y quiero recuperarlo. ¿Sí me explico? O sea, el dolor puede estar asociado al deseo de recuperarlo, ¿no? Cuando hablas de dolor que se quiere mantener, ¿no? Sí. O sea, el dolor es inevitable, lo vas a sentir ante una separación. Pero esto que te leí dice que no lo quieres soltar, conscientemente lo quieres seguir teniendo. Exactamente. O sea, en ese caso en específico en donde quiere que el dolor sea crónico, que sea perpetuo, voluntariamente, yo pudiera ser que es como un mensaje, o en el fondo de eso está descansando la idea de que no quiere perder la posibilidad de recuperarlo. O sea, quiere recuperar. Porque cualquier otra emoción diferente pudiera significar una superación de la separación, ¿no? No sé qué piensas, o sea, es algo que pudiera ser, ¿verdad? Sí, pues, me hace bastante sentido. O sea, sí me... Pero una superación de la separación, superación viéndose como, ah, ya pasó, lo veo y ya no me duele. Ya no me duele, ya no quiero volver contigo, no quiero recuperar esa relación. O sea, ya entendí, ya la superé, ya la acepté de la pérdida, ya he seguido con mi vida, güey. Ok. Pero el dolor y el deseo voluntario de querer seguir doliendo sugiere no querer superar esa situación. No estar dispuesto a avanzar en tu vida. Porque, pues, no puedes avanzar si estás voluntariamente apegado al dolor de una separación. Voluntariamente apegado. O sea, si me explico, o sea, cuando tú voluntariamente quieres seguir ahí. Entonces, para mí, tal vez pudiera significar que no quieres cerrar la posibilidad de recuperar eso. Y aparte también el dolor... Síntoma que importa. Es síntoma de que, pues, como dices, o sea, es lo que dijiste al inicio, de que el duelo es un síntoma de que se amó. Pues aquí en este caso, pues, a ver, el dolor es síntoma de un duelo que estás viviendo por la ruptura. Natural. Por la pérdida, destrucción o muerte de una relación. Pues es síntoma de que... Y creo que es más bonito verlo así, de que, ah, me está doliendo porque lo amé. Exacto. Pero es una etapa... Que tengo que pasar. Que tengo que pasar. Y la cual tengo que salir. Y la mejor forma de pasar por ella es permitiéndote sentir y no tratando de exigirte sentir algo diferente a lo que tienes que sentir, ¿no? Y la neta, qué bonito mejor, o sea, voltar a ver tu relación y en lugar de ponerte triste otra vez o sentir dolor, pues, verlo con alegría, la neta, de que vivimos buenos momentos y todo, y quedarte con eso y ya, o sea... Agradecer lo bueno. Agradecer lo bueno. Pero bueno, pues sí, eso no lo hace menos doloroso tampoco. Sí, digo, es muy fácil decirlo, la neta, ya cuando lo estás viviendo, no es tan fácil. ¿Pasamos a las preguntas o qué, de la gente? Esta es una dinámica que vamos a empezar a implementarla para que ahí en los comentarios nos vayan dejando sus preguntas y las preguntas con más likes y cosas así, pues, las vamos a interpretar como que son preguntas que quisieran que abordemos. Sí, también en Instagram, o sea, y luego ponen la cajita de comentarios, Farid, entonces, pues, también ahí pueden responder sus preguntas. Pero, pues, siempre vamos a dejar como un apartado de preguntas hechas por ustedes, que se nos hagan interesantes. 100% anónimas. 100% anónimas, exactamente, para abordar. Entonces, pues, bueno, ¿te parece? Adelante. La primera pregunta dice, ¿qué significa que mi ex está ya con alguien más a un mes de la ruptura? Órale. Órale, pues, a ver, lo primero que me surge. Primero, la pregunta individual. ¿Te ha pasado a ti? Sí. ¿Sí te pasó? Pues, a ver, no sé si un mes exacto. Bueno, pero, déjate un mes, o sea, un lapso considerable. Sí. De tiempo pequeño, ¿no? Sí, sí te pasó. Sí, me pasó. O sea, ¿a ti te pasó? A mí, es que, bueno, no que esté con alguien más ya en una relación, pero sí me pasó que, pues, no sé, que a lo mejor estuvo con alguien, si me explico, luego, luego, después de la relación. Ya, ya. O sea, después de haber tenido una ruptura. Sí, en mi caso también, a ver, no era una relación formal, pero sí, o sea, ya salían. Ajá, eso sí. Correcto. Pero no es Jessica, o sea, luego la gente se va a imaginar de que estos güeyes, cuando cortaron, no, 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 no es Jessica. Este, pero sí me pasó. Y, a ver, ¿cómo te sentiste tú? Pues. Vamos a hablar de tus sentimientos. A ver, no puedo, no, ok, bueno, hablando de mis sentimientos, claro, pues, obviamente mal, es, ¿por qué? ¿Por qué mal? Porque yo creo que a todo el mundo le gusta ver que mínimo les dolió un poquito que se separaran, ¿no? O sea, y tal vez puedas ver que el que ya esté con otra persona es que no le importó nada. Sí. Entonces, tal vez por eso se pueda sentir un poco. Como la canción, ¿no? Esta de Bumburi, que dice, odio, odio, quiero más que indiferencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el dolor hiere menos que el olvido. Uy. Ah, pues eso, eso queda como lo que estamos hablando hace un momento, de querer sentir el dolor, porque el dolor hiere menos que el olvido. Sí, porque el dolor hiere menos que el olvido. El olvido significaría superar la situación, o quiero superarla, quiero recuperarla tal vez, abrir la posibilidad, entonces duelo. Pero sí, este, entiendo eso, o sea, como que es la primera interpretación que ves cuando tu pareja, luego, luego, después de cortar, está con otra persona, es como decir, es indiferente ya a ti. Y otra cosa creo que pueda alimentar ese sentimiento, a mí no me pasó en lo personal, pero a alguien le podría pasar, es que, no sé, viéndola así fríamente con cualquier aparato de tecnología, que yo sé que no es el mejor ejemplo, pero para que se entienda mi punto, nadie cambia un celular, idealmente nadie cambia un celular mejor por uno o peor. ¿No? Siempre cambias, o cualquier cosa, siempre cambias por algo mejor, en teoría. Entonces tal vez el que te corten y enseguida esa persona ande con alguien más, sugiere que esa persona es mejor que tú. Tú lo pudieras interpretar así. Sí, no sugiere, pero lo puedes interpretar así. Entonces, digo, también podría ser motivo de... Digo, totalmente es doloroso, ¿no? Muchas cosas duelen, ¿no? Y hasta hay películas donde, bueno, películas, gente que se hace esa pregunta de qué tiene él o ella que no tenga yo. No tenga yo, sí, claro. Entonces también puede ser motivos de inseguridades, digo... Sí, sí, no, digo, claro, o sea, más bien te quita utilidad, te quita... Valía. Digo, que no debería de quitártelo nomás, pero así se siente. Sí, se siente. Por todas las cosas que has dicho tú, ¿no? Si tienes una autoestima buena, alta y dura, pues sabrás que no es así, o sea, que simplemente pues... Sí, y a ver, y que la otra persona pues tiene el derecho a hacer lo que ella quiera con su vida. Y no te da explicaciones tampoco. Ah, digo, bueno, pero ahí también creo que debería de haber... Bueno, es que es un tema delicado, pero... Es que, bueno, tienes a muchos tipos de personas, ¿no? Tienes el tipo de persona que lo hace con toda fe y negociación y ventaja para hacerte daño. Exacto. Que ahí sí me parece que no hay responsabilidad afectiva de parte de la persona. A ver, compartiste tiempo con tu pareja, compartiste intimidad, se quisieron, ¿sabes? O sea, como que faltarle el respeto de esa forma... Porque sabes que lo vas a hacer sentir mal. Volviendo a lo que hablamos en un inicio, estás utilizando el poder que te confirieron para destruirlo y eso no es amor. Correcto. Y a ver, cuando hablo de que eso no es amor, pues me estás diciendo, oye, pues ya se separaron, pero no me refiero al amor de estar juntos. Puedes seguir amando, a lo mejor, no de una forma romántica de pareja, pero yo puedo... Dile cariño si quieres. Ajá, le puedes seguir teniendo cariño a una persona que amaste, ¿verdad? O más bien en donde hubo amor. Entonces, ese tipo de personas sí se me hace de que, oye, güey... Sí, es muy bajo, la neta. Se me hace caer muy bajo. Es golpear en donde sabes que le va a doler muy mucho. Sí. Pero bueno, también tienes el otro lado, el otro tipo de persona que, pues, que se enamoró, o por lo menos empezó a sentir algo por alguien más. Pero hasta eso, yo creo que... O sea, imagínate que a mí me pasa eso. Yo lo que haría sería, pues, esperar a que la otra persona que quise viva un proceso de duelo, tal vez un poquito más largo. No enseguida ya hacer pública mi relación y ya empezar a mostrarle a todos que ya no sé. Y sabiendo que esa persona lo va a ver. Y sabiendo que se va a sentir mal. Pues no, tal vez te esperas tantito. Sí, yo también lo haría así. Yo. Yo también. Yo, la verdad, lo haría así. O sea, si me llegara a pasar de... O si me... Bueno, creo que si me hubiera pasado, yo sí creo que lo hubiera hecho así. O sea, no hay... O sea, yo le diría a mi nueva pareja como si hubiera sido en un lapso de tiempo corto. Hay que ver, lo importante somos tú y yo. Y lo que nosotros sentimos y lo que nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué importa si hay más gente? O sea, ¿sabes? ¿Qué importa si se entera? Es un conflicto que yo, o sea, como que siempre había tenido porque a mí no me gusta mucho andar subiendo cosas a redes en qué... O sea, de mis relaciones y todo eso. O en general, ya últimamente casi no subo historias, así nomás subo Reads. Y hay gente que le encanta que su pareja la ande sube y sube y sube para que todo el mundo vea. Y yo pienso así, la neta, de que lo importante somos tú y yo. O sea... Yo siempre he creído que el amor no se presume si no se demuestra. Ok. ¿No? O sea, hay una frase, quiero que era del escritorista Jane Austen, que decía, entre más tenga que hablar de que te amo, menos te amo. Sí, explico, porque entre más tenga que presumirlo, significa que las acciones quizás no son congruentes. Entonces, tengo que hablar mucho de él. Sí, sí. Tengo que, sí, no, yo, ve, y tú subo las fotos. Yo y mi pareja, y nos fuimos de viaje a tal lado. Y por lo contrario, entre más lo demuestres, pues menos tienes que presumirlo. ¿Por qué? Porque no necesito presumírselo a nadie. O sea... Estás tan lleno con lo que tienes que no necesitas de más lo demuestro. Mis actos hablan por sí mismos y mi pareja lo siente. Mi pareja se siente, siente sus necesidades emocionales y demás satisfechas. Y por eso no tengo que andarlo presumiéndolo. Entonces, el amor no se presume, se demuestra. Es más, te diría que si estás en ese punto donde estás tan lleno con tu relación, estás tan adentrado en ella, tan envuelto y así que se te olvida. O sea, que cuando sales a comer, que cuando sales a algún lugar a divertirte y así, se te olvida que existen las redes sociales, se te olvida que quieres subir algo. Y fíjate... No tienes esa necesidad, perdón. Y hay parejas que tienen... O sea, que al lugar que van... Eso yo lo vi, o sea, yo lo vi con amigos. Que al lugar que van 400 fotos. O sea, que ya ni siquiera se la pasan bien por estarse tomando fotos para poderle subir historias. Totalmente, totalmente. O sea, y algo a mí, a mí sí me llegó a pasar algo así. Fíjate, yo por eso lo comparto, porque así lo experimenté. En algún punto en donde tuve una relación en donde sí se sentía que las necesidades no estaban satisfechas, o sea, se sentía más insegura la situación, se demandaba más eso. Me demandaban más eso. Pero después de que resolvimos nuestras situaciones, empezamos ya a entendernos más, se satisfacieron las necesidades emocionales, eso dejó de importar. Literal. O sea, dejó de ser importante, que está en concurrencia con lo que te digo. O sea, entre más... O sea, yo creo que ahí la persona como que se siente insegura, ¿verdad? Entonces busca cualquier cosa que le haga sentir la seguridad. Que los validen. Sí, puede ser externa o también interna. En donde, a ver, pues bueno, si toda esta parte... No estoy sintiendo seguridad en toda esta parte. No hay actos que me demuestren que me hagan sentir segura en la relación. Pues bueno, entonces, por lo menos eso quizás vaya a demostrar que sí me quiera. ¿Y crees que también puede aplicar con otras cosas como regalos, por ejemplo? ¿Cómo? O sea, que si no tienes la parte emocional totalmente satisfecha, o por lo menos como te gustaría, la cubres con que te regalan un chorro de cosas y te llevo un chorro de helados y tal, tal, tal. Pues depende de la persona. Si es una persona que nunca tuvo esas actitudes y de repente las empieza a tener, pues bueno, sería interesante. Pero bueno, hay personas que así les son demasiado... Es parte de su esencia, el ser detallistas, etc. Entonces yo me fijaría como en el contraste, ¿no? Y en la causa. O sea, ¿cuál sería la causa de por qué tuviste este contraste? Correcto. Sí, porque hay gente que tal vez dice que aunque la relación esté perfecta, les encanta andar subiendo cosas. O sea, como dices, hay que fijarse en el contraste. Si ves que hay un bajón en la cantidad de satisfacción emocional que tienes en tu relación y de la nada hay un subidón, o sea, al unison hay un subidón con la cantidad de cosas que quieres postear y que tu pareja te exige, o sea, ahí tal vez sí significa algo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, creo que todavía no hemos respondido a la pregunta que es, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué pudiera significar? Lo primero que se me viene a la mente, tal vez un clásico, es que pues la persona que empezó a andar con alguien, después de que tú cortaste con ella, pues ya tenía a otra persona previamente, perdón, antes de cortar contigo. Pues digo, obviamente hay diferentes explicaciones, ¿verdad? Vamos a enumerar, vamos a enumerar. Esa es una explicación que a mí se me ocurre. Sí, o sea, una opción que podría, obviamente si se dan las variables, pero algo que podría ser, tú dices, es que a lo mejor esa persona ya la conocía desde antes. Ya traía algo desde antes. Ya traía algo desde antes. ¿Tú crees que pudiera ya haberla procurado o algo así? Pues sí. Tener algún tipo de contacto. Otra cosa es que vivió el duelo durante la relación también. Eso también sucede mucho. Que prolongas mucho la ruptura y en ese esperar, pues para ti ya era una realidad, ya habías vivido el duelo. Sí. Eso también suele suceder mucho. Entonces ya cuando rompes, pues ya es como, pues ya me sentí mal durante el tiempo que tenía que sentirme mal. Entonces pues ya... Ya viví la desilusión, ya... Y tal vez ya mentalmente estás en una plataforma un poco mejor para poder entrar a otra relación. Correcto. Aunque ya es poco tiempo de haber roto oficialmente, pero duelísticamente. Exactamente. Y eso creo que... O sea, y creo que este desglose también nos ayuda como no a estigmatizar, ¿verdad? O sea, como que a veces tendemos a pensar que, ay, esta persona cortó hace un mes y anda con otra persona y necesariamente pensamos como si... Algo negativo, ¿no? Sí, claro. Algo así. Cuando no necesariamente, o sea, no necesariamente, o sea, como en este caso que tú dices. Hay personas, no sabemos cómo vivieron, ¿verdad? El final de su relación previa. Como tú dices, a lo mejor ya habían vivido el duelo y pues ya estaban en un estado que estaban listos para empezar una nueva relación. O incluso no, pero a veces pasa que la otra persona con la que estás te ayuda a veces pasa así, güey. Si me explico, o sea... Farid, ¿estás insinuando que usas a una persona para olvidar a otra? No, pero no de manera consciente. Sí, inconscientemente. No, no de manera consciente. Pero pues se puede dar el caso, sí se puede dar el caso. Se puede dar el caso en donde el estar con una persona, a lo mejor no entraste 100% lista para esa relación, pero estando ahí ya con la otra persona y en la dinámica se produce ese estar listo. No lo había... Porque no es que no hay nada absoluto, ¿sabes? O sea, en estas situaciones no existe algo, tal cosa como un absoluto de... Sí, depende. Todas las veces en las que una persona anda con otra después de un mes de haberse separado significa que no la quiera la otra. Significa que es una distracción. Que entiendo que muchas veces nos gusta creer eso porque es un consuelo, güey. No, es un consuelo para las personas que a lo mejor lo sufrimos. Como que, ah, ok, sí, se fue con otra, pero es una distracción. Tal vez sí, pero tal vez no, güey. ¿Me explico? Digo, si ya después de... Si ya lleva con la distracción 10 años, pues no creo que una distracción no era. No, aparte luego ocurren las falacias de narrativa, ¿no? En donde imagínate que se va con otra persona, termina no funcionando con esa persona 10 años después. De que sí, era una distracción. A veces era una distracción. Cierto, cierto. Pero no decimos lo mismo cuando no es así. Claro. Sí, es una falacias de narrativa. ¿Me explico? Ah, sí, sí. Si funcionó, no dices que era una distracción. Si no funcionó, dices que era una distracción. Exactamente. Es más, hasta cuando sigue funcionando, sigues diciendo que realmente no están juntos por siquiera. Digo, también, yo creo que muchas veces lo dices desde el resentimiento. Lo puedes llegar a decir desde el resentimiento. Naturalmente. Y se entiende, ¿no? Se entiende. Pero bueno, a lo que voy es que eso también puede significar. También, por otro lado, sí, sí puede significar en un determinado caso que te quieren poner celoso o celosa, que te quieran hacer un daño, como más bien, sí, que te quieren fregar. O sea, también se presta, ¿no? Claro. Hay muchas personas así. Pero en conclusión, o sea, lo que quiero llegar a lo que quiero resolver con esta pregunta es, ok, ya enumeramos las diferentes causas. Pero ¿qué pudiera ser la persona? O sea, pobrecita la persona, ¿sabes? O sea, en el sentido de que, ok, ya, cualquiera que haya sido la razón por la cual la otra persona se fue con otra. Pero ¿qué podría ser ella? O sea, ¿cómo se podría más bien enfocar ella en sí misma, ¿no? Y dejar de depender su bienestar emocional en lo que hagan o no las otras personas, independientemente de la razón, independientemente de que si fue porque es una distracción, independientemente de que si fue porque sí vivió el duelo en la relación, independientemente de la relación, ¿qué le queda a esta persona? Pues es que justo por ahí va. O sea, creo que muchas veces el problema es que te comes la cabeza pensando ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Cuando realmente, aunque sepas el por qué, no va a cambiar en nada lo que está pasando y lo que ya pasó. Entonces, si tú no puedes afectar el resultado, para qué te... Ahora, es que suena bien cliché, pero ¿para qué te mortificas? O sea, ¿para qué? Sí, sí, entiendo. Y me gusta por dónde vas. Me gusta por dónde vas porque sí, tiene razón. A veces esperamos una explicación. O sea, somos seres que estamos como... Tenemos necesidad de sentido. El ser humano es un ser con necesidad de sentido. Le busco una explicación a todos siempre. Algo que te causó mucho dolor, necesitas encontrar una explicación. Sí. Así se siente. Sí, sí. Entonces... También, paréntesis rápido. Si alguien, o sea, algo en tu casa dice un pequeño ruido y tú estás solo en tu casa, le necesitas encontrar una explicación. Claro. No puedes decir... O sea, es muy difícil decir, ¿quién sabe? Y dormirte otra vez. O sea... Totalmente. Le vas a inventar una historia por muy pequeña que sea. O sea, más bien podríamos decir que aquellas cosas que contrarian tus expectativas de lo que debería de ser o de lo que quisieras que sea, necesitas encontrar una explicación del por qué para... Para, ok, ok, entiendo por qué no fuera como quise. Aunque... Ajá, exacto. O sea, encontró una explicación, aunque no vaya a cambiar lo que ya pasó... Sí, pero como consuelo. Como consuelo. Mantén duda ahí es buen punto. Exacto. Entonces, muchas veces por eso mismo, pues terminamos sumergiéndonos en un círculo vicioso de dolor, más dolor, dolor. ¿Por qué? Porque estamos doliendo. Estamos tratando de razonar ese dolor, tratando de encontrar una explicación. Pero el problema es que al no encontrar la explicación, terminamos doliendo más. Ok. Sí, explico por qué. Porque creemos que al encontrar la explicación, entonces se va a ir el dolor. Entonces estamos sujetando la desaparición del dolor a una explicación. Pero al no encontrarla, dolemos más. ¿Por qué? Porque como no podemos encontrar la supuesta cura para el dolor, entonces terminamos doliendo por no encontrar la cura para el supuesto dolor, produciendo un doble efecto, un doble dolor. Entonces, yo creo que definitivamente habrá veces en las que nadie te va a dar una explicación. En las que, es más, incluso aunque tú le estés pidiendo a la persona de frente, se puede dar el caso en que ni siquiera la otra persona sepa, güey. Porque se puede no saber, güey. Sí, sí. ¿Se puede no saber? Oye, es que ¿por qué te dejé de gustar de la noche a la mañana? Puedo no saber, güey. Es más, hasta a la otra persona le gustaría saber también. Hay veces exactamente las que eso, y a mí me ha pasado, güey, me encantaría decirte, es más, ni siquiera por ti, o sea, sí por ti obviamente, pero también por mí me encantaría saber por qué, güey. Pero a veces ni siquiera la persona sabe, güey. Entonces, son demasiadas variables externas a ti en donde estás dependiendo tu sentir, ¿no? O sea, en que te den una explicación uno, y no nada más en que te den una explicación, sino que la persona que te va a dar la explicación sepa con certeza. Son demasiados factores externos. Entonces, eso es depender, eso es, ay cabrón, eso es dejar tu bienestar emocional en factores, en muchos factores que no dependen de ti. Entonces, habrá veces en las que uno, puede ser que la otra persona no te quiera dar una explicación, desaparezca. Dos, en las que aún cuando la persona quisiera dar tu explicación, no sepa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que habrá veces en las que simplemente por tu cuenta, sin explicación, sin disculpas, sin arrepentimiento, sin cierre, tengas que avanzar por tu bien, por ti, güey. ¿Y cómo puedes hacer eso? O bueno, una buena forma de adentrarte en ese proceso, bueno, aceptando el dolor. El dolor que no se acepta, se vuelve el sufrimiento. O sea, la fórmula del sufrimiento es dolor más no aceptación, ese sufrimiento. Porque el dolor es inevitable, lo vas a sentir, es una pérdida, es esperable que lo sientas, lo tienes que sentir. Pero esa represión del dolor, esa no aceptación de ese dolor que estás viviendo por determinada situación, hace que ese dolor se devenga en sufrimiento. Siento que es como agarrar, no sé, un metal caliente y no soltarlo. O sea, la no aceptación es no soltarlo, no soltarlo, no soltarlo. Y pues mientras lo sigas teniendo en la mano, pues te va a seguir doliendo. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que nos toca es aceptar la situación, reconocer la realidad, porque la realidad es, ¿verdad? O sea, tú no puedes cambiar la realidad. Es una batalla inganable. Entonces, creo que un buen primer paso es reconocer la realidad, reconocer la pérdida, reconocer el dolor, vivir el dolor, dejarte sentir el dolor, confiando en que después de vivir este proceso y después de sentir lo que tengas que sentir, se van a producir las consecuencias óptimas en tu vida. Van a venir nuevas cosas que te van a hacer resignificar este suceso como algo bueno por haber pasado. Que la vida te quitó algo, pero para darte algo mejor. Exacto. O sea, finalmente, a ver, no es el fin del mundo, güey. Es el fin de un mundo, no del mundo. Me explico. Y afortunadamente vendrán otras risas, vendrán otros momentos, vendrán otras historias por escribir. O por lo menos tenemos que tener la confianza y la esperanza de que así va a ser, güey. ¿Sabes? Y, digo, ya hablando de algo de una experiencia más personal, a mí lo que genuinamente me ha funcionado, bueno, creo que también muchas veces ese dolor se amplifica porque te empiezas a imaginar mil cosas. O sea, de que seguramente se fue con mi mejor amigo, bueno, no con mi mejor amigo, pero con fulanito y tal, y ya sabía porque ya los había visto juntos y te empiezas a hacer mil cosas. O tal vez yo hice algo malo, yo soy así, yo tengo esto. Pero, ¿pero qué más da? Una, ¿qué más da? Y dos, a mí lo que literalmente, el otro día, te lo juro, estaba en mi, bueno, ya el otro día, tenía como un mes, este, X, ahí una desilusión un poquito grande. Entonces estaba así pensando de que, no, pues a lo mejor este, y pensé eso de que, pues a ver, haya sido lo que haya sido, ya no se puede cambiar, ¿no? Está perfecto. Voy a elegir creer que fue algo muchísimo más X de lo que estoy pensando. O sea, algo, y ya, o sea, y no, paso a seguir con lo que sigue. Claro, y a ver, muchas veces como que tratamos nuestro mecanismo de defensa, y yo me identifico mucho porque si es uno de mis recursos emocionales, es la razón. O sea, yo soy una persona muy racional. Razonar, sí, yo también. Pero está mal, güey. ¿Por qué, güey? O sea, ahí te va, ahí te va. Ahí te va mi punto de vista. No, es que esté mal razonar. Aguanta, tío, tío, tío. Yo siento que, sí, yo sé que no está mal. Pero en general, o sea, poniéndolo en la balanza, creo que a mí me ha dado muchísimo más cosas buenas razonar todo que de las que me ha quitado. Claro, pero hay momentos, eso es a lo que quiero llegar. Eso es a lo que quiero llegar. Hay momentos para razonar. Volviendo a la Watts, lo que siempre decimos, la frase que nos encanta, el agua se limpia mejor, el agua turbia se limpia mejor dejándolo en paso. ¿A qué me refiero con esto? Que a mí, y te lo digo, lo he experimentado con ansiedad, últimamente he tenido niveles altos de ansiedad, y precisamente mi recurso emocional es razonar. O sea, sí, tú no controlas sentir el estímulo, de repente mis niveles de ansiedad se elevan por determinada circunstancia que lo detona, y lo primero que intento hacer por ser la persona que soy es razonar, de que, güey, es una tontería, ¿por qué estás sintiendo esto por esta situación que, razón, 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 razón? Y no, y no se va, se queda, por supuesto, porque la ansiedad, si me explico, la emoción, ¿verdad? En ese momento en donde está turbia el agua, al contrario, lo que yo estoy tratando de hacer está perpetuando el sentimiento, ¿por qué? Porque al decir yo, tratar de razonar de que, güey, es una pendejada lo que estás sintiendo por esto, pues entonces me siento peor, güey, porque estoy sintiendo algo por una situación que no debería de sentirlo, porque es una pendejada. Ya se entiende. Por eso te digo que hay momentos para razonar, ese no es el momento, ese es el momento para sentir, ese es el momento para apagar la cabeza, ¿sí me explico? Y decir, estoy sintiendo ansiedad, siéntela. Pero es que hasta eso lo razonaste, o sea, razonaste todo el proceso de que hay momentos para razonar, hay momentos para sentir. ¿Pero en qué momento lo razoné? ¿Ya después? Cuando estaba en un estado normal, güey. No nublado, no nublado por la ansiedad, porque la ansiedad, insisto. Pero aún así, o sea, ¿no te pasa que cuando estás intentando, o sea, cuando estás en ansiedad, por ejemplo, empiezas a razonar todo eso de que no, pero ¿por qué? Y después dices, ya. O sea, que fluya, pues. Pero entonces ahí ya te lo estás permitiendo sentir. Por eso, pero razonaste el permitirte sentir, ¿sabes? Antes o después o durante. Pues no sé. O sea, digo, puedes razonarlo en el momento, que sí te entiendo. O sea, sigue siendo parte, pudieras decir, como de una razón. Exacto. Pero a lo que yo me refiero cuando hablo de tratar de razonar todo, es como que tratar de precisamente lo que venimos diciendo, este mecanismo de, ok, estoy sintiendo esto, ¿por qué no debería de sentirlo? Ya. ¿Por qué debería dejarlo de sentir? Sí, no ese razonamiento. O sea, me refiero al razonamiento de que lo que estoy sintiendo no tiene sentido. Exacto. Ese razonamiento. Ese es el. Porque si te pones a pensar desde arriba. A ver, paréntesis rápido. Realmente no tiene sentido, pero ese razonamiento es mejor para cuando ya se te haya despejado la vista. Exacto. Sí, 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 entiendo. Sí, porque a ver, ponte a pensar. A ver, estoy sintiendo ansiedad, o sea, realmente no hay una situación que represente una amenaza para mi integridad, para mi seguridad. No lo hay, pero la siento. Entonces, ese razonamiento es, ¿qué quiere decir? Es una tontería lo que estás sintiendo porque no hay ninguna situación que represente un peligro para ti real. A ese tipo de razonamiento me refiero, a encontrar el por qué no debería de sentir lo que estoy sintiendo. Ya. El tratar de invalidar a través de la razón lo que tratas de sentir. No es momento para razonar en ese momento, es momento de sentir. ¿Sabes cómo? Y la verdad es que ese cambio sí fue una gran diferencia en mi experiencia, en la forma en la que me relacioné con, en este caso, con mi ansiedad. O sea, definitivamente se volvieron a producir esas mismas circunstancias, esas mismas situaciones, pero la diferencia fue que ahora ya no fue, ya ni siquiera lo terminas sintiendo. Pero bueno, vamos a pasar por, creo que esa sí la resolvimos, o sea, creo que sí la abordamos bien esa pregunta, ¿no? Perfecto, me gustó, me gustó. Ok, ahora, uh, esta está buena. A ver. ¿Extrañas a la persona o extrañas los momentos o la idea que tenías de esa persona? Pues si lo analizamos con la analogía, la del río, ¿de quién era? ¿De Epicteto? La de que nadie se bañó dos veces. Ah, Heráclito. Heráclito. Pues yo creo que extrañas lo que te hacía sentir esa persona o cómo tú te sentías con esa persona. La net, muchas veces. Porque esa persona, a ver, si ya pasaron un año de que estuviste con esa persona, pues ya muy posiblemente, si vuelves a estar con esa persona, sean las cosas muy diferentes. Porque cambian. Digo, yo creo que, yo creo que definitivamente es una idea, te aferras a una idea, ¿no? O sea, es una representación. A un recuerdo. A un, digo, una idea que se sustenta por algunas. ¿Por recuerdos? Por recuerdos selectivos. Ok. Selectivos. ¿Por qué? No, más de los buenos. Porque a veces, exactamente, la soledad, pues sí, el no encontrar a nadie, etcétera, puede jugar hechizos para como tratar de seleccionar ciertas memorias que te hagan producir una nueva idea de que efectivamente esa persona realmente es lo que te falta, ¿no? Que puede ser que sí, puede ser que no, güey. O sea, si me explico. Pero es como cuando extrañas los lugares, ¿no? Por nostalgia. Yo creo que no se extraña el lugar en sí, sino lo que se vivió ahí. ¿Sacas? Sí. Y los sentimientos, por consecuencia, y las experiencias que asocias con ese lugar, no el lugar per se. Sí, seguramente vuelves al lugar y digas, no está tan bonito como recordar. Exactamente, porque necesitas, o sea, un lugar no es solo el lugar en sí, sino las variables que conformaron esa experiencia. Claro. Si yo, incluso si yo regresara al lugar con las mismas personas con las que fui cuando tengo, o sea, en esa experiencia que tengo, de la cual tengo el recuerdo bien bonito, ni siquiera ahí es el mismo lugar. Porque uno, el lugar es diferente. Dos, las personas pueden ser las mismas, pero no son las mismas en cuanto a que han cambiado, ¿no? Entonces, realmente no se puede volver. Utilizando Heráclito otra vez, uno no vuelve al mismo lugar dos veces, o una persona no se encuentra con el mismo lugar dos veces, porque cuando vuelve, ni el lugar ni la persona son las mismas. Y nada más cámbiale el volver a un lugar con que ese lugar es una persona. Una persona, correcto, 100%. Entonces, cuando tú extrañas a esa persona, pues extrañas lo que asocias con con esa, todas las variables que asocias. Todo lo que haces, cómo te hace sentir. Cómo te hace sentir. Lo que haces con ella, si te la pasabas bien. Exactamente. Pero no a la persona en sí. ¿Me explico? Porque incluso te podría sorprender, y que muchas personas lo experimentan, que de pronto cuando puedes experimentar o puedes vivir otras cosas que te producen esas mismas sensaciones que a lo mejor estás extrañando, de pronto esa persona ya ha dejado ocupar un espacio, ¿no? O también te puedes encontrar con algo desagradable que es, ok, imagínate, sí, extrañas a la persona, no es que vuelves y te das cuenta que esa persona ya no es la misma persona porque cambió. Exactamente. Y te puso una desilusión muy grande, ¿no? Porque el lugar seguro al que tú creas que ibas a llegar, pues resulta que ya no existe. Exactamente. Por eso yo creo que cuando dice la pregunta, extrañas a la persona o los momentos o la idea, pues yo creo que, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, pues extrañas una idea. A las personas, a los momentos, o sea, a la idea, digamos que como que todo lo conforme. Pues digo, obviamente están relacionados porque la idea tiene que ver con los momentos, claro, o sea, te crean una idea, pero lo que todavía no estoy convencido es como a la persona. ¿La persona viéndose como qué? O sea, extrañas a la persona tal cual. ¿Qué es la persona? Pues sí, no deja de ser una idea que tienes del otro. Es tu propia idea del otro. Es tu propia percepción. Que sí, obviamente hay ideas mucho más apegadas en la realidad, pero la realidad nunca se llega a atravesar por completo. Nadie puede llegar a atravesar la realidad por completo. Sí, porque yo no te veo igual a que como te ve, obviamente, Jessica o tu mamá. No, y aparte, a ver, yo te trato de escribir con un idioma que es limitado, con un lenguaje que es limitado. Sí, para empezar desde ahí ya estamos mal. Ya estás, ajá, ya no. Las ya vas a perder. ¿Qué es una, qué es la realidad? O sea, sí, no, no, no. O sea, totalmente. Y el tema del lenguaje ya es muy complejo, entonces yo creo que... Entonces va la última pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas cuando el novio... Ay, caray, está buena. Le da likes a fotos provocativas de otras chavas. Esto es algo que se experimenta bastante hoy en día, ¿no? El otro día le pregunté eso a una amiga y te voy a decir lo que me dijo desde la perspectiva de una mujer. Ok. Me dijo, no importa que siga a modelos que suban fotos semidesnudas. Provocativas. Provocativas. Ok. No importa que las siga, no importa que las vea, que le dé zoom, lo que sea, siempre y cuando no le dé like. ¿Por qué? Porque si yo veo que le dio like, pues obviamente me voy a sentir mal porque lo vi. Ok. Y pues esa fue su explicación. O sea, su explicación es mientras lo vea... Mientras no lo vea, todo bien. Mientras no lo vea, todo bien. Pero eso es bien delicado. ¿Por qué? Porque si justificas algo por el simple hecho de que no pasa nada mientras no lo ve, tendrías que justificar muchas otras cosas. Así es. Y a ver, yo no estoy tan seguro de que esa persona a lo mejor no tenga ningún problema que su pareja le sea infiel mientras ella no se entere. Pues por... O sea, asume eso. O sea, si dices que no importa que... O sea, que siempre y cuando no vea que le está dando likes a otras chavas, pues asumes que siempre y cuando no vea que haga otras cosas... Pero entonces habría que definir ahí qué es lo que te importa, entonces. Porque pareciera que lo que te importa realmente no es que tu pareja tenga... Le pueda producir un deseo ver a otras mujeres. ¿Por qué? Porque no tienes ningún problema en que le siga a estas personas. Pero tú sabes que si las sigue, pues las vas a estar viendo y por consecuencia te imaginas que pudiera producirse un deseo, una atracción. Pero al parecer, en este caso de esta chava, eso no le afecta. Digo, también depende a quién le des like, por ejemplo. No es lo mismo... Justamente me dijo, pues no es lo mismo dar like a una modelo de... Pues no sé... Inalcanzable. Inalcanzable canadiense, por ejemplo. Que a mi amiga, que es una foto intercambiente. Ah, bueno, aquí hay otra variable importante. La percepción, porque a ver, puede ser inalcanzable de todos modos una amiga de tu novia. La percepción. La percepción de que es inalcanzable. Eso también, al parecer, es importante para la persona. Mientras ella perciba que ni de chiste se puede conseguir a la persona que está likeando, no tiene ningún problema. Pero en el momento en que percibe que es alguien cercano, pues puede decir, oye, es una amenaza para mí. Lo percibes como una amenaza. Lo percibes como una amenaza. Entonces ahí sí me importa. Claro. Ok, entonces hay una segunda variable interesante. Y también se da mucho que si el hombre le da like al post de una chada, pues la novia se enoja. Pero si es al revés, que la novia le da like a una foto de un modelo o de algún tipo, así que sube fotos sin camisa, pues normalmente el hombre no se enoja o no es muy común. ¿Será? Pues yo creo que no es muy común. Ay, no estoy tan seguro. Que hay muchos hombres muy celosos, güey. Que nomás por platicar con otro hombre o por un story, ¿verdad? De ya se ponen celosos. Bueno, ya en mi experiencia ha sido así. Ok. O sea, tu generación viene con todo. Ah, de verdad. O sea, tu experiencia es que no suelen los chavos. Ajá, sí. En likes, por lo menos en likes. En otras cosas de que, ah, la hablaste. Pues digo, a lo mejor, y las fotos son muy provocativas también. Muy sexualizadas. Es que como soy hombre, tal vez no lo veo así. Pero desde la perspectiva de una mujer, pues sí se puede ver como que sí está súper, no sé. Pues digo, ¿quién sabe? O sea, ahí pueden ser una variedad de factores. También hay que entender que los hombres suelen, en general, ¿verdad? La gran mayoría de los hombres suelen como... Pues sí, y los estudios lo demuestran, las investigaciones. Lo primero en lo que se fijan en una mujer es la apariencia física, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estás, si me explico likeando eso, la mujer puede... Sí, si bien tiende a, a lo mejor a priorizar otras cosas, también, sí, también le importa lo físico, pero prioriza otras cosas, entonces... Bueno, pero tú qué, o sea, tú sientes que sí, está justificado un enojo, sientes que... Ya, ya, ya. Es una falta de respeto, porque hay gente que dice que es una falta de respeto. Ok. Es que un hombre teniendo novia le dé like a otro, o sea, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que cada pareja puede tener sus expectativas y sus dinámicas, mientras estén consensuadas por ambos, ¿me explico? O sea, negociadas y lo que tú quieras. A mí lo que, en lo que yo no estoy de acuerdo, o lo que sí me parece ya un poco mal, es que si tu pareja ya te ha externado... Sí, sí, sí. Volvemos a lo mismo que mencionamos al inicio del podcast, tú tienes el poder, se te ha otorgado un poder para afectar a tu pareja, por el simple hecho de que estás en una relación y por el simple hecho de que tu pareja te ama y tú le amas, ya hay un poder que se le otorga al otro para hacerle daño. Entonces, si tú ya sabes que eso le puede hacer daño o le hace daño, le afecta a tu pareja, ¿para qué lo haces? Sí, sí, ya te dijo, oye, no me gusta, me pone triste o me enoja que le estés dando like. Y aparte, no te cuesta nada no hacerlo, o sea, literalmente es hacer, bueno, más bien, no hacer y ya, o sea... Sí, a ver, no te están quitando tus fantasías, ¿por qué? Porque las fantasías se pueden resolver en el sentido de que las bases, las puedes seguir viendo. Ok. Que eso también es lo raro. ¿Cuál es el punto del like, güey? Sí, porque... Obviamente se juegan otras fantasías, otras fantasías. Sí, pero si es algo muy curioso, ¿como para qué...? Pero, sí, exacto, o sea, eso sería interesante también profundizar, o sea, ¿qué significa like? Porque, a ver, pues, si quieres nada más sentir un deseo o lo que tú quieras, pues, bueno, pues la imagen, con eso basta. Pero el like también es un acto simbólico, güey. O sea, luego se juega una fantasía de, ahí sabe que yo le di like, ¿sí me explico? No sé, son fantasías que se pueden jugar. Pero bueno, X, el punto es que si ya te dijo tu pareja que la afecta, la hace daño, ¿por qué hacerlo? Sí, tampoco te está pidiendo que aprendas a, o sea, aprendas el cuatro mortales. No, no es nada complicado. En esos casos sí se me hace una falta de respeto. Sí, claro. Ahí te va en otros casos también en los que se me hace una falta de respeto para tu pareja. O sea, en casos en los que, pues, vato, esa, o sea, otra gente ha llegado a ella, otra gente, ¿sí me explico? De tu círculo y demás, puede, no sé, por ejemplo, es una persona que la comunidad conoce, ¿no? Es muy famosa. Exactamente. Sí, círculo cercano. Es un círculo cercano, una influencia, lo que tú quieras, de que la misma gente de tu comunidad sigue y ve sus fotos y demás. O sea, en donde, pudiéramos resumirlo, es una persona cuyas fotos son de un círculo relativamente cercano a las de tu pareja. Ahí también se me hace una mamada, güey. O sea, es decir, sabes que ese like lo van a ver las amigas de la pareja, si me explico el círculo cercano, que pueden hacer que le afecte a tu pareja también, güey. Si me explico que cree morbos de, güey, que pego que tu novio le da like a estas fotos. Tal vez tú no lo hiciste con ninguna intención, o sea, pero si puede provocar malestar en tu pareja, ¿a qué lo haces? Exactamente. Aunque no te lo haya pedido. Es que tú sabes, o uno sabe, la neta. Sabes que le va a provocar, si me explico, o sea, entonces creo que, no sé, ese tipo de situaciones. Porque la gente lo puede interpretar, perdón, la gente lo puede interpretar como que tú estás tratando de ligar o que tú estás tratando de meter mano ahí, cuando en realidad muchas veces ni siquiera es por eso, o sea, la neta. Pero si los demás o tu pareja lo puede interpretar así y no te cuesta nada hacerlo, pues no lo hagas. Y esto también va para el otro lado. Hay que entender una cosa. El deseo es incontrolable. O sea, el problema no está en el deseo. Sí, que tú vas a la foto y te guste. Y deja tú ver una foto. O sea, no quiero justificar tampoco esas conductas de que, oye, con toda fe y le guste y ventaja lo vas a hacer. No, no, sino me voy a salir de ese dilema para decir que hay que entender que el deseo, tanto tuyo como tu pareja, es incontrolable. Es decir, yo no puedo controlar sentir atracción por alguien. Tú no puedes controlar sentir atracción por alguien. Eso no lo puedes controlar. Lo sientes. Se acabó. Pero lo que sí puedes controlar es tu respuesta a eso. Eso sí es tu control. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí tú tienes un poder sobre eso. Y aterrizando a lo que estamos hablando, pues el deseo sería que te guste, o el estímulo sería que te guste lo que estás viendo en la pantalla y lo que está en tu control es darle like o no darle like. Darle like. O por ejemplo, yo no puedo controlar, ¿verdad? Sentir de repente, a lo mejor me sale una foto, ¿no? De alguien por Explore o te recomendar lo que tú quieras. Y sentir atracción. Wow, pero sí puedo controlar. No seguir a esa persona. Sí. No ponerme en la situación de que me sigan apareciendo esas fotos. O puedo controlar ponerle mute. Mutear y ya no quiero que sea así. Wow, madre, me causó mucha atracción, mucho deseo. Pero ya ahí, pum, se acabó. Ya lo realicé, listo. ¿Sabes? Pero yo puedo controlar eso. No es como que estoy condenado, güey. No, pues es que a mí me... Yo no voy a dejar de ver mujeres. Sí, porque luego ahí puedes ocupar como excusa de que no, pues, o sea, me gustó y pues no lo pude controlar. Y le digo, claro que sea, pues como... Claro que sí puedes. Claro que sí puedes. No, pero lo que quiero decir con esto es que también esto puede hacer que se dejen de sentir personal muchas cosas, güey. Sí, explico, o sea, como... Ya, ya te entendí. Sí, me explico. Entender esto te puede hacer que dejes de sentir personal ese tipo de cosas. Muchas cosas. En general. En general. Digo, obviamente cada quien tiene su umbral. Y, pues, bueno, es entendible que una persona, pues, se sienta, o sea, no le guste, aunque entienda. Y lo que tú quieras es que una persona ande viendo, ¿verdad? O sea, pues, fotografías o así. Pero, pues, sí puede ayudar a que te tomes las cosas menos personal. O sea, a que si alguna vez tu pareja se le hace atractivo a alguien y está viendo fotos de alguien, pues, no es como que, ah, me va a dejar por esa persona, bla, bla. O, sí me explico, o sea, como que, pues, güey, pues es un... Se la trae naturalmente y listo. El problema no está en que la traiga. El problema es que cómo responde esa atracción. Ahí es donde yo voy a enfocarme en lo personal. Ahí es donde yo me voy a enfocar en lo bueno o malo de mi pareja. En lo que decide hacer con ese deseo. No con el deseo per se. Estoy yo consciente que mi pareja va a tener seguramente fantasías con otras personas. Que, ok, como soy un ser humano imperfecto, prefiero no saberlas. Pero eso no quiere decir que yo sé que las puedas tener y no pasa nada que las tengas, güey. Me explico, porque el deseo no lo puedes controlar. Lo entiendo, eres un ser humano, güey. Pero lo que me preocupa no es que tengas tus fantasías y que tengas... Y sí me explico. Obviamente respetándome y dándome mi lugar siempre, que eso es importante. Yo entiendo que tú tengas tus fantasías. El problema no está en que las tengas. El problema está en cómo utilizas el poder de destruirme. De hacerme daño. Punto. En cómo respondes a ese deseo. Eso es lo que a mí me importa. Entonces, insisto, eso puede ayudar a personas a relacionarse mejor con ese tipo de cosas, güey. Y pues bueno, ya creo que acabamos las cinco preguntas. Las cinco preguntas, correcto. Me gustaba, la neta, buena dinámica. Todo padre, todo padre. Gracias por escucharnos. Déjenos sus preguntas o sus comentarios ahí en la sección de comentarios para que... Y liken, denle like a los comentarios, a las preguntas que más les llamen la atención para poder abordarlas y pues platicar de estos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos vemos. Nos vemos.